Bueno, sí, soy Pablo Lambrecht, soy el segundo administrador y el responsable del Centro de Transferencia de Embriones del Bagual. Hoy estamos en una feria, sí, a nivel de todo el norte argentino. Me gustaría saber cuál es la expectativa que hay para la gente que está viniendo y la gente que es de este lugar. Bueno, esto básicamente siempre cuando empezamos con la idea de hacerlo, se pensó fundamentalmente en cimentar o fortalecer lo que son los conocimientos prácticos de chicos que están a punto de salir al mercado laboral. Por eso está dirigido a alumnos de los últimos años de carreras agrotécnicas o de escuelas agrotécnicas. Y en el primer año tuvimos una asistencia de unos 100 chicos y 3 instituciones, y este año estamos superando las 300 personas. Entonces creemos que las expectativas se van colmando, cada vez hay más escuelas agrotécnicas que vienen, y cada vez de más lejos. Hemos visto también que hay tanta gente de la provincia de Formosa y gente de otros lugares. ¿Cuál es la sensación que hay de que se van sumando de otros lugares, pero también que la provincia de Formosa está dando nuevos productores y nuevos estudiantes al mercado? Bueno, yo creo que eso es fundamental. El hecho de que Formosa es una provincia eminentemente ganadera. Si uno quiere buscar la actividad principal de la provincia, se va a dar cuenta en poco tiempo que es la ganadería la base de sustentación de la provincia. Y lo que estamos necesitando en la provincia son técnicos formados, ya sean o técnicos universitarios o técnicos de escuelas secundarias, pero técnicos formados que puedan elevar los índices de producción de la provincia. Entre las disertaciones de la mañana, en gran parte de lo que se habló, la mayoría de los disertantes hacían hincapié en la necesidad de aumentar la cantidad de terneros nacidos. La única forma de aumentarlo es capacitando a quienes van a salir al mercado laboral en esta actividad. Por eso es lo que tiene la importancia de que quienes son los futuros técnicos de la provincia de Formosa concurran a este tipo de eventos. ¿Cuáles son los próximos eventos o las próximas metas que hay para lo que va del año? Bueno, en el vagual lo que nos está quedando, tuvimos la primera que fue en el mes de julio, que fue la jornada del IPCBA que se hizo acá en el establecimiento. Después la concurrencia de la exposición de Palermo en Buenos Aires. Después sigue este evento del día de hoy. Después a fin de mes tenemos un remate el 30 de agosto, un remate en la Sociedad Rural de Villa Berté, en el Chaco. Después tenemos la concurrencia de la exposición de Formosa con reproductores de acá de la estancia, que es en el mes de septiembre, a principios. A fines de septiembre el remate de la estancia del vagual, que es en este establecimiento. Después a fines de octubre el remate en la Sociedad Rural del Centro Chaqueño, en Machagay, Chaco. Y después el último remate que organizamos en el año es el remate en la Sociedad Rural del Impenetrable, en Juan José Castelli, Chaco. Me gustaría darle lugar, que pueda dar un agradecimiento, un reconocimiento a las personas que hicieron que todo esto sea posible. Acá yo siempre, en lo primero que se me ocurre cuando me hacen esa invitación a agradecer, lo primero que pienso es en el personal del establecimiento. Porque nada de lo que uno quiere organizar es posible si el personal no está comprometido en hacerlo. Entonces, siempre nosotros el punto que consideramos fuerte del establecimiento es el compromiso de nuestro personal con las actividades que se desarrollan. Entonces, si tengo que agradecer a alguien, le agradezco al personal del establecimiento. La verdad, muchas gracias, señor, por su tiempo y por sus palabras como dueños de la casa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir hasta acá.